Desde Azoa de Compostela, sur central de la República Dominicana, usted sintoniza Canal de la Salud 305, transmitiendo por internet. Presentamos, Amaneciendo con Dios, un texto bíblico para la vida diaria. Amaneciendo con Dios Al guardar toda la ley, la fe sin obras es muerta. Dios nos bendiga siempre. Hemos presentado, Amaneciendo con Dios. Escúchelo diariamente, por su Canal de la Salud y su Frecuencia 305. Prostaguana, un producto que elimina células veninas cancerígenas de más de 12 tipos de cánceres. Quistes, infección e inflamación de próstata, presenta... Damas y caballeros, aquí se inicia... El médico de las tardes, y las tardes del médico, con su naturalista internacional dominicano, don Héctor Turán. Saludos amigos de todos. los países a que se inicia su médico de la tarde y la tarde del médico gracias a Papa Dios a nuestro Dios vivo a nuestro Jehová que hace posible que cada día estemos con cada uno de ustedes yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano Don Eitor Durán quien les invita a que vea en el día de hoy la receta importante así es que no se lo pierda nosotros continuamos Hoy hablaremos como prevenir como combatir como eliminar el cáncer con el jugo de esta gran fruta llamada granada el cáncer de próstata acaba con la vida de más hombres que cualquier otro tipo de cáncer óigase bien pero afortunadamente el jugo de granada detiene el crecimiento de las células cancerosas hasta un 12% e incrementando la muerte de células cancerosas hasta un 17% y sube los niveles de óxido nítrico un compuesto un compuesto que combate el cáncer en sangre hasta un 23% el paciente de cáncer de próstata responde positivamente al jugo de granada esta fruta esta fruta bloquea la actividad del factor nuclear un complejo proteico presente en el núcleo de las células el cual favorece la proliferación tumoral en el cáncer de próstata el jugo de granada combate además otro tipo de cáncer entre ellos como el cáncer de mama lo reduce su crecimiento de células hasta un 87% óigase bien mujeres que tienen cáncer de problemas mamarios también el cáncer de colon este jugo lo reduce